bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar un asado de puerco la carne que voy a utilizar es pierna de puerco y amigos aquí ya la tengo en trocitos le voy a poner ajo cebolla sal unas hojitas de laurel y también le voy a poner poquita agua y vamos a ponerla a cocer en lo que la carne se está cociendo puse a chiles california chile pasilla cebolla ajo y pimienta entera y una vez que se asaron las puse aquí a que se hidrataran este con agua y miren ya están blandito me gusta poner el ajo con cáscara porque ya una vez que está cocidito amigos es más fácil de pelarlos ya que está aquí frío voy a licuarlo y a esta salsa amigos les voy a poner unas galletas saladitas aquí seguimos licuando y también le vamos a poner cacahuate ya una vez amigos que está bien molidito el cacahuate se lo vamos a poner aquí a la salsa y licuamos para que se incorpore bien miren amigos la carne la saqué aquí a que se cocine en el fogoncito y amigos a mí me gusta retirarle esta espumita miren y una vez que el agua se consumió voy a agregarle manteca es poquita son 100 gramos de manteca y esto es para que se dore poquito le vamos a poner también cebolla amigos esto es para que suelte más saborcito aquí ya estamos moviendo ya que nuestra carne está lista vamos a ponerle aquí lo que es la salsa vamos a mover no le retire grasita amigos porque se va a incorporar todo y se va a consumir no nos va a quedar grasosa la comida va a quedar deliciosa miren aquí usted puede observar ya nuestra comida está lista le vamos a poner sal movemos y así es como nos quedó este delicioso asado de puerco miren amigos aquí ya lo retiré de lo que es el fuego y nuestra cazuela sigue hirviendo y así amigos es como nos quedó este asado de puerco miren yo lo acompañé con un arrocito blanco que también está delicioso se les antoja amigos miren este fue el vídeo del día de hoy un delicioso asado de puerco nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir suscribirse al canal y y y y y y